Se va a caminar, se va a correr, se va a hacer sus ejercicios Se va a caminar, se va a correr y no ha perdido ni un kilo Se va a caminar, se va a correr, se va a hacer sus ejercicios Se va a caminar, se va a correr y no ha perdido ni un kilo Se la pasa comiendo lechuga, se la pasa tomando su té Ella no puede comer tortillas, ni un pedazo de rico pastel A mi esto me está saliendo caro y no veo ningún resultado Ya le compré frutas y legumbres y puro mandado americano Se va a caminar, se va a correr, se va a hacer sus ejercicios Se va a caminar, se va a correr y no ha perdido ni un kilo Se va a caminar, se va a correr, se va a hacer sus ejercicios Se va a caminar, se va a correr y no ha perdido ni un kilo Se va a caminar, se va a correr, se va a hacer sus ejercicios Se va a caminar, se va a correr y no ha perdido ni un kilo Se va a caminar, se va a correr, se va a hacer sus ejercicios Se va a caminar, se va a correr y no ha perdido ni un kilo Se la pasa comiendo lechuga, se la pasa tomando su té Que ella no puede comer tortillas, ni un pedazo de rico pastel A mi esto me está saliendo caro y no veo ningún resultado Ya le compré frutas y legumbres y puro mandado americano Se va a caminar, se va a correr, se va a hacer sus ejercicios Se va a caminar, se va a correr y no ha perdido ni un kilo Se va a caminar, se va a correr, se va a hacer sus ejercicios Se va a caminar, se va a correr y no ha perdido ni un kilo Se va a caminar, se va a correr, se va a hacer sus ejercicios Se va a caminar, se va a correr y no ha perdido ni un kilo Se va a caminar, se va a correr y no ha perdido ni un kilo Se va a correr, se va a correr y no ha perdido ni un kilo ¡Gracias!